En el super consejo de hoy hablamos sobre lo primero que debes enseñar a tu perro cuando comiences con su adiestramiento. Si andas perdido en esto, no te preocupes que comenzamos. Cuando tenemos un perro por primera vez, nos suele entrar la prisa por querer enseñarles trucos como perder la patita, hacer ser muerto, ladrar a la orden… pero nos estamos equivocando, eso no es lo primero que debemos enseñarle. Para empezar, lo primero que debemos hacer es establecer un lenguaje con nuestro perro, un lenguaje simple y sencillo, para que podamos comunicarle lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Con esto podrás enseñarle cualquier cosa. Para ello puedes utilizar la palabra muy bien y la palabra no. Pero debes tener en cuenta lo siguiente, los perros no nacen sabiendo el significado de la palabra muy bien ni de la palabra no, por lo que tendrás que enseñarle. Para que tu perro entienda la palabra muy bien, que inicialmente no significa nada, deberás asociarla con la aparición de algo bueno para él, normalmente con comida, con premios. Y con el tiempo esa palabra pasará a significar eso que estás haciendo ahora mismo me gusta, repítelo en un futuro, perfecto, lo estás haciendo genial. Por tanto, el muy bien tendrá un efecto reforzador en la conducta de nuestro perro, es decir, si nuestro perro está realizando cualquier conducta que nos gusta, le diremos muy bien con el objeto de que nuestro perro la repita en un futuro. Y también deberás enseñarle el significado de la palabra no, asociando la palabra con la aparición de algo molesto para tu perro, como podría hacer la eliminación de un premio o impedirle que realice alguna conducta. Y con el tiempo esta palabra pasará a significar eso que estás haciendo ahora no me gusta, no lo repites en un futuro, lo estás haciendo mal, te estás portando mal... Por tanto, el no tendrá un efecto reductor o de eliminación de la conducta no deseada. Es decir, si nuestro perro está realizando una conducta que no nos gusta y le decimos que no, nuestro perro tendrá a no realizarla en un futuro. Con esto recalcar la importancia de ser simples en el lenguaje con nuestro perro, porque como lo habéis podido observar, la palabra muy bien y la palabra no recoge mucha información y esto es lo ideal. Ser simples, cortos y directos para facilitarles el aprendizaje. El muy bien deberás practicarlo mínimo una vez al día. Podrás utilizar 10 trozos de comida, 10 premios para poder practicarlo. Lo que haremos será decirle muy bien y darle un premio, muy bien y darle un premio, y así seguidamente hasta que acabemos con los 10 premios. Esto lo haremos siempre y cuando nuestro perro se esté portando bien y sin necesidad de decirle ningún comando. Muy bien, muy bien, muy bien. No hay un tiempo establecido para esta práctica, pero sí deben ser repeticiones muy seguidas y cuando acabes con los 10 premios se acabará. En cambio, el no solo podemos practicar nuestro día a día de forma cotidiana cuando nuestro perro se esté portando mal, pues sería muy cruel decir vamos a practicar el no ahora que no te estás portando mal. Diariamente y sobre todo si tu perro es un cachorro, seguro que tu perro se porta mal, te muerde los tobillos, rompe algo, y será entonces cuando le diremos no y aparecerá algo molesto para él. Con el tiempo, tras múltiples prácticas y asociaciones, tu perro no necesitará de la aparición de premios o de la aparición de algo molesto, pues tu perro ya conocerá los significados del no y del muy bien. Airon, aquí, push, push, muy bien, no, y recuerda algo muy importante, tu tono. El muy bien debe decirse con un tono muy alegre y divertido, y el no con un tono más firme y serio, pero no hace falta gritar. Una vez que estamos seguros de que nuestro perro no se entiende, es cuando podríamos empezar a enseñarle trucos o ejercicios de obediencia. Pero el ideal es que antes de practicar ningún truco o habilidad canina, es que practiques ejercicios de obediencia para asegurarte que tu perro sea un perro equilibrado. Y tienes que comenzar con ejercicios de obediencia fáciles como puede ser el sentado o el tumbado, y poco a poco hasta ejercicios más complicados como podría ser la llamada en un parque con más perros. Te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo una lista de reproducción donde dejo en orden los ejercicios que te recomiendo. En conclusión, para empezar con el ayuntamiento de tu perro, lo más importante es enseñarle el muy bien y el no. Si sigues esto, ¡acertarás!